10. La importancia y la naturaleza del arte. La estética, la teoría del arte, es otra parte importante de la visión del mundo de Rahn. Mientras que la ética examina lo que es bueno, la estética estudia cómo los artistas se centran en lo que es importante y convierten las complejas ideas abstractas en formas concretas que podemos contemplar directamente. Se trata de los principios por los que se puede proceder así. En contra de la opinión popular, podemos evaluar el arte de forma objetiva. Esto puede parecer una conclusión radical, dice Rahn, porque se nos dice que el arte es personal y emocional y, por tanto, no está sujeto a un análisis científico. Pero eso es porque la gente no entiende la función del arte. Las emociones que evoca el arte, como todas las emociones humanas, existen por una razón, son importantes para nuestra supervivencia. La estética es tan digna de estudio científico como la física o la biología. El proceso de la creación artística. Rahn nos explica el proceso artístico. Los artistas, como pintores, escultores, novelistas, poetas, dramaturgos, bailarines o músicos, quieren comunicar algo importante. En su arte, aíslan y destacan esos elementos esenciales. Se centran en lo que consideran importante, dejando de lado aquello que estiman insignificante o accidental. Por ejemplo, al pintar a una mujer elegante, un retratista no reproduciría un herpes labial que casualmente tenía en el labio en ese momento. Eso es accidental e irrelevante para lo que el artista quiere comunicar, pero otro artista podría incluir la llaga precisamente para señalar la inutilidad de la vanidad humana. Mediante este proceso selectivo, el artista crea una recreación de la realidad, no una realidad falsa, sino una interpretación más nítida de lo que el artista considera importante. Y, potencialmente, eso es conocimiento. Podría darnos una mejor comprensión de nuestro mundo o un ideal útil al que podríamos aspirar. El rol crítico del arte. Esto, dice Rand, hace que el arte sea crítico para nuestra supervivencia como seres humanos completos. Adquirimos conocimientos formando conceptos. Una obra de arte puede integrar muchas abstracciones profundas y complejas relativas a nuestra propia existencia. Al representarlas de forma concreta, nos ayuda a mantener nuestras abstracciones firmemente arraigadas en la realidad. Y la forma concreta del arte nos permite experimentar estos conceptos directamente, permitiéndonos ver la realidad completa e inmediata de los conceptos profundos. Las obras de arte nos brindan la oportunidad de reflexionar y de contemplar la realidad y los valores profundos. Para Rand, por tanto, el propósito mismo del arte es comunicar, a través de una recreación de la realidad, cosas que el artista considera importantes, una visión del mundo, un sentido de la vida, una idea o un juicio de valor. Por eso, observa, la historia del arte es un barómetro de los valores subyacentes de las civilizaciones que lo produjeron. Así, la escultura y la literatura de la antigua Grecia, de una época de ciencia y razón, retrata a los seres humanos como heroicos, fuertes, bellos y seguros de sí mismos. En cambio, el arte de la Edad Media, cuando los seres humanos eran considerados pecadores, los retrata como monstruos deformes. El propósito estético de resaltar conceptos importantes mediante una recreación de la realidad se aplica a todo el arte, dice Rand, nos guste o no la obra. Una obra de arte puede enseñarnos algo profundo que cambie nuestra vida a mejor, aunque no queramos colgarla en la pared. Pero pocos críticos de arte entienden el propósito racional del arte. En su lugar, sugieren que el arte es algo místico que solo puede ser entendido por una élite culta. Esto fomenta la profusión de arte moderno, sin sentido que los expertos afirman que es importante, aunque no tengan ninguna base racional para tal juicio. El arte y la vida El arte puede evocar poderosas emociones. Rand lo atribuye a lo que ella llama nuestro sentido de la vida, nuestra visión subconsciente de la vida y de lo que las cosas significan para nosotros. A medida que avanzamos por la vida enfrentándonos a elecciones y formando juicios, desarrollamos sentimientos generales sobre la realidad y la vida. Al igual que los conceptos, el sentido de la vida es un conjunto de abstracciones, aunque se crea de forma subconsciente, no de manera consciente. Esto es lo que explica nuestros sentimientos profundos sobre el arte. Por ejemplo, algunas personas pueden aborrecer el herpes labial del retrato por considerarlo una ofensa a nuestro ideal de belleza, mientras que otras pueden alabarlo como un justo reproche al orgullo humano. El sentido de la vida no es exactamente una emoción, sino más bien una sensación uo que sentimiento. Pero es igualmente automático, intenso y personal, porque se trata de nuestro valor más profundo, la vida misma. La estructura del arte Para lograr su propósito estético, dice Rand, una obra de arte debe tener tres características clave. En primer lugar, un tema, el mensaje del artista al público. Por ejemplo, el tema de los cuadros del maestro holandés Juanes Vermeer es la maravilla de la luz. En segundo lugar, una obra de arte debe tener una trama de que trata la obra. Puede ser heroico o depravado, irracional o mediocre, según elija el artista. Los temas de Vermeer, para decepción de Rand, son humildes escenas domésticas, aunque para él solo son un medio a través del cual interpreta, brillantemente, su tema. El estilo de la obra refleja el marco conceptual del propio artista. Es la forma concreta de una enorme abstracción. En el caso de Vermeer, de nuevo, la precisión de su estilo proyecta los ideales de claridad, disciplina y propósito. Las formas válidas de arte El propósito del arte, dice Rand, puede lograrse de muchas maneras. La pintura, por ejemplo, utiliza el color bidimensional para recrear la realidad, comunicándonos a través de la visión. La literatura recrea la realidad mediante el lenguaje. La escultura utiliza objetos tridimensionales, que implican tanto la vista como el tacto. La música, que utiliza el sonido y el oído, es ligeramente diferente. La música es un proceso de dos etapas. Nos atrapa en el nivel subconsciente del sentido de la vida, pero luego podemos contemplar los ideales que el compositor intenta comunicar utilizando nuestra razón. Lo mismo ocurre con la arquitectura. En las artes escénicas, como la actuación y la danza, los propios intérpretes son el medio. En el ballet, por ejemplo, el artista intenta transmitir fuerza y gracia, en el claqué, precisión y claridad. Las formas inválidas de arte. Brandt considera que algunas otras formas no son válidas como arte porque no cumplen con el propósito fundamental del arte de transmitir un sentido de la vida. La fotografía, afirma, no es arte, es una habilidad técnica más que creativa. Las artes decorativas no son arte, sino puramente sensoriales, sin transmitir ningún ideal conceptual. El tarte moderno, sin embargo, lo considera activamente hostil a la razón, por tanto, a la existencia. El arte, nos recuerda, es comunicación. Una obra de arte moderno puede citar los sentidos, pero sí es tan estilizada que resulta ininteligible, no transmite nada y, por tanto, no es arte. De hecho, al elevar el impacto sensorial por encima de la comunicación del pensamiento, es un ataque a la propia razón. Los principios del arte literario. Como novelista y dramaturga, Brandt estaba especialmente interesada en los principios de la escritura de ficción. Una novela, explica, requiere un elemento adicional además del tema, el asunto y el estilo. Necesita una caracterización. El tema define el propósito de la novela. Es lo que expresa la visión del mundo del autor. Puede ser muy amplia, el tema de que la rebelión de Atlas, de la propia Brandt, es el papel de la mente en la existencia humana, o más estrecha. El tema de que lo que el viento se llevó, es como la guerra civil cambió la vida en el sur de Estados Unidos. El tema se presenta en términos de acción. La recreación de la realidad que hace el novelista es lo que les ocurre a los personajes y cómo reaccionan ante ello. El equivalente de la novela al tema es la trama. Esta presenta el tema como una historia de acontecimientos y acción que se desarrolla. La trama debe encajar con el tema y darle vida en una progresión intencionada de acontecimientos conectados. No puede ser azarosa ni vacía. Los personajes deben perseguir objetivos y sus elecciones deben revelar el propósito del escritor. La caracterización son las cualidades de los actores de la historia. Su carácter y sus motivaciones se muestran a través de la acción y el diálogo. Deben actuar de acuerdo con sus personajes. La caracterización, la trama y el tema deben ser coherentes. El estilo de una novela refleja la visión del autor sobre el conocimiento humano y la forma en que se recoge. El estilo es una cuestión muy personal, que revela el tipo de funcionamiento mental con el que el artista se siente cómodo. El estilo del escritor puede consistir en presentar la historia de forma muy objetiva y literal, como las novelas de Mac Hamill del escritor policíaco estadounidense Mekis Pauline. Puede proyectar una mezcla de razón y pasión, tal como en Los miserables de Victor Hugo. O, como en la obra del novelista estadounidense Tom Wolfe, puede presentar el material en términos de las propias reacciones del autor. El romanticismo en el arte y en la literatura. Autores románticos como Victor Hugo producen novelas que se ajustan a la idea de arte de Rand mucho más que las de Thomas Wolfe, que Rand llama un caos de abstracciones flotantes, de emociones aisladas de la realidad. El movimiento romántico, explica, recrea la realidad sobre la base de la voluntad. Lo que da al arte romántico su vitalidad, por lo que nos afecta tan profundamente y por lo que está más cargado moralmente que otros movimientos es precisamente porque reconoce y trata de mostrar que tenemos libre albedrío y que nuestras elecciones y juicios de valor marcan una profunda diferencia para nosotros y para los que nos rodean. Por tanto, el arte romántico no se centra en lo mundano, ni nos ofrece una mera fotografía de la vida. No descarta nuestras elecciones como ilusorias ni nuestras acciones como impotentes frente a fuerzas imparables. Se centra en los problemas y valores fundamentales, universales y cruciales de la vida, y en cómo podemos y hacemos frente a ellos. Pretende proyectar un ideal moral, mostrar cómo podrían y deberían ser las cosas, el equivalente estético de la ética. El romanticismo nos afecta profundamente porque los valores y opciones cruciales que evoca agitan nuestro sentido de la vida. La obra intensamente emotiva de los artistas románticos del siglo XIX, que aportaron color, imaginación, emoción y originalidad al arte y la literatura, es un ejemplo de ello. Los mejores de ellos, como el favorito de Rand, Víctor Hugo, utilizaron hábilmente el carácter y la acción para resaltar las opciones más difíciles a las que nos enfrentamos en cuanto a nuestras vidas, valores y moralidad. Las diferencias del arte contemporáneo La literatura moderna, se queja Rand, ha perdido de vista el propósito del arte y la importancia crucial de la voluntad, los valores y las emociones. Sugiere que estamos abrumados por fuerzas externas y que no podemos lograr nada. De ahí la profunda hostilidad de los escritores modernos hacia las tramas coherentes, los finales felices, el triunfo o la belleza. La literatura popular también es defectuosa, según ella, porque se centra en valores comunes y no nos enseña nada. Su moral defectuosa, el altruismo, hace que nunca pueda resolver una trama de forma convincente. Por su parte, demasiado cine popular está lleno de personajes comunes que hacen cosas absurdamente extraordinarias. La caracterización y la trama son tan inconsistentes que se pierde cualquier propósito estético. El público, afirma Rand, está ávido de representaciones románticas, como los libros de James Bond, del autor británico Ian Fleming, aunque no las películas posteriores, que parodian al héroe. El romanticismo genuino encarna un ideal moral que nos ayuda a afirmar nuestros valores fundamentales y a afrontar los desafíos que se nos presentan. Los niños también necesitan ideales románticos para desarrollar sus valores. Pero la mayor parte de lo que leen y ven les dice que deben ser altruistas y abnegados, que la moral es dolorosa. Los más brillantes, al ver la contradicción, llegan a no valorar nada en absoluto. Este es el lamentable estado al que el arte y la literatura contemporáneos han llevado a nuestra cultura.